Bienvenidos, en esta clase vamos a ver dos cosas. Primero, ver un pequeño warning, un bug, que ocurre cuando utilizamos JDK9 o superior, pero en ningún caso es un error, y menos un error grave. Más que nada, es un mensaje de advertencia que se produce por un bug, la versión JDK9 o 10 y Spring Framework. Entonces simplemente lo tenemos que omitir, como si no ha pasado nada, y tampoco nos afecta nada en nuestro código ni en nuestra aplicación. Nuestra aplicación va a seguir funcionando sin ningún problema. Perfecto. Así que no se preocupen. Lo segundo es configurar la conexión a la base de datos, a MySQL, nuestro data source. Vamos a configurar nuestro backend con Spring para conectarnos a MySQL. Entonces lo primero quería mostrar el mensaje, el warning. Así que vamos a ejecutar nuestra aplicación. No es necesario que hagan esto, solamente para que lo tengan en cuenta. Ya lo sepan. Run as, Spring Boot App. Y cuando arranca, un poco más arriba, aparece el warning, en rojo, para que lo tengan en cuenta. Básicamente se refiere a que se ha producido una operación de acceso reflexivo y legal. No le tenemos que dar importancia. Continuemos con la conexión, con el data source. Nos vamos a ir a recursos, a Application Properties. Lo primero sería la URL, el string de conexión. Spring Data Source URL. Y acá escribimos la conexión, jdbc, 2.mysql, 2.slrg, localhost, slrg, y el nombre de nuestra base de datos. Le vamos a llamar dbsprintboot backend, separado con guión bajo. Perfecto. Después, este nombre de base de datos la vamos a crear. Así que no se preocupen. Lo siguiente sería el username y el password. Incluso lo pueden autocompletar. Acá aparece. Cuidado con equivocarse. No es data username, sino que es username. Por defecto, root. Y el password, sasa. Después configuramos el driver de MySQL, el conector. Lo pueden también autocompletar. Es driver-class-name. Y acá colocamos el nombre de la clase completa, incluyendo el package. Com.mysql.jdc.driver. Driver como nombre de clase va en mayúscula. Lo siguiente sería el dialecto para JPA. Vamos a utilizar, bueno, mysql.inodb, que es el motor de mysql con soporte a integridad referencial. En este caso sería sprint.jpa.database.plataform. Entonces en plataforma vamos a configurar el dialecto. Y el nombre de la clase del dialecto. Hay que tener cuidado con la mayúscula y minúscula. Comienza con mayúscula. Luego la i en minúscula. SQL en mayúscula. 5 que sería la versión. Luego tenemos inodb. La i con mayúscula. Y db también con mayúscula. Luego viene dialect. La d con mayúscula. Perfecto. Ahora vamos a configurar para que las tablas de la base de datos se creen de forma automática. A partir de las clases Entity. A partir de todas las anotaciones de la metadata que vamos a crear después con las anotaciones de persistencia. Entonces de forma automática con esto lo que hace es crear todas las tablas de la base de datos. Tomando en cuenta la configuración de nuestras clases Entity, las anotaciones. Cada vez que se levanta el proyecto, cuando se baja el servicio, elimina las tablas. Más que nada es para desarrollar, para probar los datos. Obviamente para producción no tenemos que tener esta configuración, Create and Drop. Tenemos que tener las tablas creadas desde antes. Pero para efectos del curso, lo vamos a configurar con el Create and Drop de forma automática. Entonces seleccionamos Ivernet DDL-Auto. Y acá tenemos las distintas opciones. Por ejemplo, crear. Se crea cuando se levanta la aplicación. Pero si se baja el servicio, no se elimina. Create and Drop. Se crea cuando se levanta y se elimina las tablas cuando se baja el servidor. En None no hace nada. Simplemente asumimos que tenemos las tablas creadas desde antes. Y toda la estructura y todo el esquema tiene que estar creado desde antes de levantar nuestra aplicación. El Update crea todo el esquema la primera vez. Y después simplemente va actualizando cada cambio que hagamos, por ejemplo, en las clases Entity. Se actualiza de forma automática. Por ejemplo, si creamos un atributo en la clase Entity, de forma automática también se va a crear un campo en la tabla. Se va actualizando. En fin, así que vamos a dejar Create and Drop. Luego tenemos la configuración para mostrar las consultas SQL nativas que se generan por detrás de escena, por debajo. Igual, Debug. Entonces dejamos el Login Level de Ethernet SQL en Debug. Perfecto. Y ahí estamos. También es importante que pongan mucho cuidado que cada instrucción, cada configuración no tenga espacios. Por ejemplo, no exista un espacio después de cada configuración. Un espacio en blanco. Hay que tener cuidado con eso. Todo sin espacio. Y guardamos. Bien, vamos a hacer un pequeño cambio. Una actualización. Me di cuenta que el dialecto INOBB está de Precated. Por lo tanto, no es recomendable utilizar. Y me di cuenta revisando las clases de Ethernet. Por ejemplo, si nos vamos a la dependencia de Maven. Están todas acá. Podemos ver Ethernet Core. Buscamos por acá Ethernet Dialect. Or Ethernet Dialect. Acá lo tenemos. Si vamos a MySQL INODB. La versión 5. Vemos que es de Precated. Por lo tanto, no se recomienda utilizar. Entonces, como alternativa. Como una mejor solución. Podríamos utilizar MySQL 5.7 Dialect. O 5.5. Pero mejor la 5.7. Más actualizada. Y esta también tiene soporte para INODB. Ya que es MySQL 5.5. Si vemos el código. INODB Storage Engine. Por lo tanto, trae soporte. Entonces, el cambio es bastante simple. En vez de MySQL 5 INODB. Vamos a cambiar acá el INODB. Por el 7. MySQL 5.7 Dialect. Con soporte a INODB. Ahora sí que guardamos. Bien. El siguiente paso sería. Que lo vamos a dejar para la próxima clase. Instalar MySQL. El servidor. Nada más. Nos vemos.